y si bueno que onda como están amigos de youtube yo soy su amigo picho gamer y señores vamos entrando a unas partiditas de call of duty ghost y señores vamos a entrar ya tenía mucho que no jugaba como ustedes pueden ver en la pantalla es el rango número 15 estoy buscando unas partidas de baja confirmada a ver qué tal nos va la verdad de hace mucho dejé de jugarlo pero vamos a ver qué tal nos van una de estas partiditas para recordar los momentos de desesperación que tanto vivimos con este juego señores y pues vamos a darle un ratito esperemos a ver que se unan más jugadores creo que está esperando un jugador más para entrar a la desesperación y a ver qué onda la verdad este juego como yo pienso que la mayoría todos lo jugaron lo que es el multijugador la verdad no le he dado un tiempecito lo que es la campaña no sé si jugarlo la verdad el multijugador nos decepcionó muchísimo tal vez le dé una oportunidad la campaña no sé no es algo que ustedes me digan en los en los comentarios si lo jugamos y la calamos a ver qué onda y bueno pues para darle una oportunidad este juego porque la verdad no no nos gustó bueno hablo en general pero según comentarios he leído vídeos y he leído y visto vídeos que la verdad no les no les agradó la gran cosa a ver aquí la verdad ya ni me acuerdo tampoco qué pedo pero vamos a poner a ver vamos entrando a este mapa baja confirmada prisión break ok a ver qué tal nos va vamos a darle un ratito a ver qué tal nos va no sé si sacaron muchas actualizaciones o qué pedo la verdad me me desenfoqué de este juego pero a ver qué tal nos va ahorita como ven traigo una mira térmica o algo así me acuerdo que que traía y vamos ahorita con mis compañeros a ver si aquí si se nos hace si usted se recuerda en mis anterior vídeos hice una racha de que eran creo que 7 a ver si aquí si se nos presta el 8 ya veremos qué pedo vamos yo te sigo yo creo que tú sabes jugar porque yo pura madre a ver ok vamos a darle güey entonces no se raje por aquí puede haber maleantes somos un buen vamos a darle vamos a darle el primero señores el segundo ah pinche sniper bueno pero empezamos más o menos llevamos dos pero el pedo es que tenemos que recoger esas madres si no no cuentan las pinches bajas creo que ya valió verga no hay pedo no hay pedo vamos güey vamos enlace de sapcom activado ay güey aquel estaba esperando no hay pedo hijo de su hijo de su hijo de su me las están cobrando las que le hice a ver vamos a ver si tenemos suerte por este laredo ya no vamos en cabeza detectado sapcom enemigo veamos el mapa ver si nos sorprenden nuestros cabrones ok retrocedemos ok vamos aunque sea que sea la primera baja confirmada vamos a darle hay que recargar porque no tenemos balas vamos por delante a ver por acá está el desmadre creo paquete de ayuda enemigo en camino paquete de ayuda enemigo en camino cingas a tu madre también no hay pedo no hay pedo no hay pedo vamos 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 super equipo baja confirmada a la madre me dio una me dio una en el aire no hay pedo no hay pedo quien fue el pinche helicóptero de mierda lo vamos a dar bajo el culero vamos a chingar a su madre puta madre no hay pedo vamos a darle un rato vamos a divirtiéndonos espero que mi compañero lo haya chingado no creo que no Ah, pinche perrito Ahí va el culero, vamos a matarlo Vamos a matar Pinche No lo vi, el culero ahí estaba campeando Y por eso señores, por eso Es famoso este super juegazo Como ustedes pueden ver ese culero Bueno ese güey no estaba campeando Pero ese pinche juego Se está haciendo super Famoso por los camperos De mierda que nomás a eso entran Y bueno también creo que no El pinche juego no se presta para otra cosa La neta Perrito Perrito ¿La madre ahora qué? Ah, ok Ok, ok 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 Estaban todos No hay pedo, matamos a un perrito Ya no hay ni como matar al culero Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, cabrón, pero me chingué un güey A ver, vamos Por aquí va a salir un güey Mita madre En cuanto iba a hacer un pinche disparo Me cachó este güey Estamos llegándoles por este lado A ver qué tal Vamos, vamos, vamos Un sabal, güey Ah, ok, no hay pedo Un chingalú y quién sabe Ok, no hay pedo Buena, buena A ver, veamos Baja confirmada Baja confirmada Sí, güey, qué pedo Vamos por delante Vamos, vamos Ha llegado la hora, vamos Detectados a tu enemigo Un gaste Un gaste Baja confirmada El tiempo se acaba A ver, vamos Vamos a ver Vamos a ver Si podemos usar Una cosilla por aquí Ok Bueno, estuvo Estuvo algo parejona 39-41 Aunque perdimos Déjenme ver cuántos hice yo A ver si me superé O qué pedo Está bien Las partidas Sí están bien Ok Siete señores Siete señores Siete ¿Cómo ven? Creo que estoy maldito A no pasar la siete A ver, vamos Bueno, ya me motive Quiero superar mi super Mi super récord A ver qué tal De hecho tenemos que superarnos Si no es en el Black Ops 2 En el Ghost Señor Si no Y pues queremos llegar Calientitos Al nuevo Carol Dury Que se acerca Señores Y por eso es que estamos jugando Recordando viejos tiempos Porque la verdad Los juegos de disparos Estaban muy muy alejados Ya rato Y pues vamos a ver A ver qué tal Se nos vuelve a dar Y bueno Ahorita nos vamos a enfocar En esta pinche partida Que va a ser Este Tratar de Chingar ocho Yo pienso que ocho Sería mi récord De lo malo que soy Señores Y para romper Ese maldición Del siete Ok Entonces vamos a entrar Al mapa De Octane Ghost Y la partida Comienza En tres Dos Uno Y señores Muchas gracias Por aquellos que dejan Su like De verdad Se los agradezco Porque la verdad Un pinche like A nadie les cuesta Y la verdad Apoyan a canales Chicos como el mío Y pues eso Nos motiva pues A tratar de traer juegos Y cosas pues nuevas Al canal Para ustedes Y tratamos de que tengan Al menos un ratillo Agradable señores Porque pues A veces podemos tener Un mal día Y pues a veces De la persona Que menos Tenemos pensado Pues a veces Nos saca una Una sonrisa Y esa sonrisa Pues la verdad Una sonrisa Cambia el mundo señores Si es que ánimo Ya vamos a echarle Un rato Ah culero Ah Pinche sniper Baja confirmada Acá están los vergas Acá están los vergas Baja confirmada Buena cabrón Ah No mames Que pinche Vergiza le puse Y no No murió No mames Amén Que pedo Con los pinches Sniper Baja confirmada Y ahí güey Aquí hay Vamos güey Arra la culero Baja confirmada Buena güey No mames Tengo Una pinche suerte Con los pinches Perritos Estos culeros Baja confirmada Buena güey Cero Y van dos El primer El próximo perrito Que agarre Lo voy a hacer Mierda Señor Ay güey Típico que me estaba Calando el culero Pinche perro Estaba la verguisa Ahí Podría seguir Aquí el carro No hay pedo Tranquilo Tranquilo Detectado SACOM Enemigo La madre Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Hacer mierda Un perrito Que yo tengo Un pinche Quiero despedazar Un pinche Perrito Que me han matado No mames Ya caí en la maldición Señores Ya caí La madre Ese win estaba Putos Sniper De mierda No mames No mames No mames Ok Que les digo Que les digo Que les digo Estaba enfocándome En el de la derecha Enlace de SACOM Activado Detectado SACOM Enemigo Baja Confirmada Baja Confirmada Bueno no La neta No sé Jugar muy bien Este juego La neta No sé Si Yo la neta Me enfoco Por las pinches Medallas Y no tanto Por Como siempre Adivinen Quien me mató Ya no vamos Ya no vamos En cabeza Enlace de SACOM Activado Ándele perro Creo que mató Un perrillo Que es lo que quería Ya no vamos En cabeza Ya no vamos Ya nos cayeron Estos güeyes Vamos por delante SACOM Aliado Activo Corle Vayan por las pinches Medallas Culeros SACOM Aliado Activo Que güey Buena No mames Si se fijan Me han matado Puro cabrón Que están Más esperando Vamos 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Ay! De seguro traía perrito el culero A esos güeyes les traigo un coraje que saben ¡Vamos! 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 ¡Capullo! ¡Capullito de la Elizal! Ok, no, está en acción por acá, vamos Aquí está un pinche perrito, eh ¡Vamos! 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 ¡Baja confirmada! ¡SATCOM listo! ¡Oracle enemigo en camino! ¡Baja confirmada! ¡Detectado SATCOM enemigo! Ok, vamos, vamos ¡Vamos equipo, vamos! ¡Vamos! Ok, subimos de super rango Por lo malos que somos Vamos A ver, vamos a ver A huevos señores Victoria, vamos a ver a ver que tal Quedamos Vamos a ver si superamos La super racha de la muerte Y madre señores Bueno yo aquí lo voy a dejar, si les gustaron Estas partiditas déjenme su like por favor señores Y yo voy a estar jugando otro ratillo más Nos vemos en la próxima, bye Chau